Hoy en exclusiva entramos a la habitación de hotel de Mariana Ceoane que está acabando en el Señor de los Cielos y allí tiene espectaculares vestidos para esta noche en los premios Latin America Music Awards. Así que vamos a descubrir su secreto para lucir radiante también esta noche. Y bueno, vamos con Ruby Molina a continuación. ¿Quién es? Yo, Mera. ¿Ruby? Muy tempranito llegamos a la cita con una de nuestras estrellas favoritas que como toda mujer está un poco indecisa en cuanto a qué vestido y qué accesorios ponerse para esta noche. El problema es la cantidad de opciones que le han mandado de todas partes del mundo. Brasileña que se llama Patricia Nacimiento que acaba de presentar en el Fashion Week de Nueva York y viene directito ahora sí que de la pasarela. ¿Qué te pones abajo? Por las transparencias. Bueno, hay unos calzones tanga muy delgaditos, sobre todo en esta parte aquí, ¿no? Para que no se vea y ya me lo probé y creo que pasa perfecto. Si se llega a notar, quitamos los calzones. Tal parece que esto va a ser muy posible porque las transparencias continúan. Este y el rojo son de un diseñador de Dubai, Garimón Rofeos, que ha vestido artistas como Beyoncé, J.Lo. Y aparte son pesados. Pesa. No dice mucho así, pero puesto es verdaderamente una locura. Me encanta. Es que voy a usar dos. ¿Qué es lo más bizarro que te ha pasado en la alfombra? Que se me abra un cierre. ¿Así que se te rompa o algo? Se abrió. Ajá. Atrás. Sí. ¿Y no te diste cuenta? Sí. ¿Y qué hiciste? Pues me fui corriendo al baño. ¿Y será que esta guapetona actriz alguna vez ha desfilado la alfombra con toda la intención de que algún galán la vea? Siempre pensamos que lo más importante es no tropezarse en la alfombra. O sea, el galán te viene valiendo. Sí. Pero alguien que no le vale es un nuevo galán, quien le ha dado un glow espectacular. Estoy contenta. Llevamos pocos meses de relación y va todo muy bien. Rubi Molina, Telemundo. Vamos a apoyarlos. Así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país Venezuela en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos, pues en este momento...